Oye Javier y cuéntame lo de la cirugía de cintura, de costillas, quitar costillas, si existe o no existe, la famosa que se hizo talía, existe o no? Pues no, mira ha sido todo un mito, si hay formas haciendo una liposucción de tal forma que si haga parecer como que si tiene mucha más cintura, se quita toda la parte que está aquí en la lordosis lumbar, pero eso de andar quitando costillas no es un procedimiento que hagamos los cirujanos plásticos, algún cirujano plástico americano como empezó tanto, tanto, tanto hace como unos 15 años, empezó a hacer dos, tres procedimientos, pero tenía una alta morbilidad, o sea que es morbilidad, de que tiene más riesgos, exacto, tiene más riesgos que beneficios, entonces meterse con las costillas es muy, muy, muy peligroso, entonces no, es una liposucción muy bien hecha, quitar mucha, mucha grasita de la zona lumbar. O sea si logras hacer cintura al cuadradito, vos te esponja como decimos. Obviamente hay mujeres que ya tienen una constitución, o sea que por más, no lo puedes hacer. Bueno yo vi a una que hizo el Vogue Esponja. Y la misma cinturada. Ay, se me encueró. Pues yo creo que no ha habido, no ha habido muchas. Impresionante. O sea Thalía quedó. No, 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 yo una vez ya le decía no, no sé. No puede ser, no. O sea, así, impresionante. Ahorita que hablamos de la liposucción, si uno se hace liposucción aquí y no se cuida, no hace ejercicio, vuelve a comer, ¿para dónde se ve esa grasa? En una liposucción, a ver si lo podemos explicar y que se entienda. En una liposucción lo que se saca son células grasas. Cuando una persona está muy delgada es que sus células grasas están chiquititas. Cuando una persona come mucho, esa misma célula grasa engorda. Entonces, cuando hacemos una liposucción y la paciente está delgada en ese momento. Y obviamente no le quitamos en los brazos, no le quitamos en las piernas, en las zonas donde no les quitamos. Y si el día de mañana no se cuidan, obviamente van a crecer las células grasas donde no les quitamos. Es por eso que cuando tú haces una liposucción y la paciente no se cuida, muchas veces cuando suben de peso, obvio ya no suben de peso del abdomen, de la espalda, porque ahí ya les quitamos. Ahí tienen muy poquitas células grasas que ya no, 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 la grasa no migra de un lugar a otro. No camina. No camina, no, no camina la grasa. Las células que están en el mismo lado son los que crecen donde no te operaron. Exactamente. Entonces crece donde no las operamos, lo entendiste perfectamente bien. Y al ratito las que no se cuidan van a buscarme porque doctor, ahora quiero que me quites del brazo. Yo ahora quito que me quites de aquí. El ejercicio constante es que cuando menos deben hacer una hora, cinco días a la semana. O sea, entonces cuando alguien viene y me dice, no es que estoy haciendo ejercicio. ¿Y cuánto no? Pues fui hace quince días. Le digo, no, o sea, para hacer ejercicio constante, una hora cuando menos durante cinco días a la semana. Claro, y siempre, porque si lo dejas de hacer, haz de cuenta que no sirvió de nada. Claro, la verdad es un gusto siempre cuando operamos a alguna paciente y después, pues uno la ve en el restaurante, en la playa, en algún lado, en alguna reunión y eso. Y que se cuidó y que la ves bien y dices, wow, o sea, está espectacular. No, y además es un promesión. ¿Qué te pasa con la otra? Pues también se ven bien, ¿no? Pero la otra, mira, la otra que no se cuidó, si nunca se hubiera operado, créeme que estaría... Peor. Tres veces más gordita, sí. Bueno, sí, bueno, hemos... No quisieron venir, pero... No se quisieron exponer, ¿no? Porque el doctor nos trae la lista ahorita de todas las que se han operado y nunca han querido decir. Ahorita nos va a revelar sus nombres. De hecho, estamos, en un restaurante vamos a empezar a poner todas las que ya se operaron. Cuando me conocí, empecé a escuchar Javier Solorio en Acapulco. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, porque decían, es de los primeros doctores que reconstruye cáncer de mama. Cuando alguien tiene cáncer, tú reconstruyes, pero después me entero que tienes ahí una fundación, operas gratuitamente a gente, porque ahorita con tanto problema que hay ahorita el cáncer por todos lados, es importante, ¿no?, que nos digas, nos platiques, ¿no?, ¿cuál, qué persona, si sufre alguien de cáncer, de mama, cómo es el procedimiento? Sí, claro, pues mira, es importante que sepan todos, incluso ustedes, que la causa número uno de muerte en las mujeres de todo el planeta, no solamente de México, es el cáncer mamario. Cada año se mueren muchísimas mujeres en el mundo secundario al cáncer mamario. En nuestro país, cada año se duermen alrededor de seis mil mujeres. O sea, imagínate que cada año en nuestro país se mueren seis mil mujeres secundario al cáncer mamario. O sea, imagínate seis mil mujeres formaditas en un mitin, o sea, ¿cuántas mujeres están muriendo? Entonces es la causa número uno de muerte. Y las que sobreviven, obviamente les hacen una mastectomía, o sea, les amputan su seno, pierden el símbolo más importante de feminidad, y es una cirugía extremadamente cara. Una de las pasiones mías quirúrgicas es la reconstrucción mamaria. De hecho, mi tesis para obtener el título de cirujano plástico certificado, fue precisamente el de la reconstrucción mamaria. Hice más de cien, en aquel entonces, cuando estaba haciendo mi especialidad, hice más de cien reconstrucciones mamarias. Y justamente fue en reconstrucción mamaria. Cuando regreso a Estados Unidos, digo, bueno, pues, yo creo que uno, como un ente ciudadano, como un ente consciente de los problemas que tenemos en nuestra sociedad y en nuestro mundo, creo que todos debemos de aportarle algo, ¿no? Y yo creo que una de las grandes aportaciones que puedo hacer y que se me ocurrieron desde aquel entonces, pues fue donar mi trabajo, recuperar ese símbolo de feminidad en las mujeres de escasos recursos y que quieran reconstruirse. En México, fíjense en el dato, de cada cien mujeres que les da cáncer mamario, solamente cinco se pueden reconstruir y las otras noventa y cinco se quedan amputadas. El seno es el símbolo, te repito, más importante de la feminidad. ¿Se pueden hablando de qué? ¿Económicamente? Sí, claro, por económicamente es muy caro. Una mujer que se quiera reconstruir, cuando menos, se gasta unos cuatrocientos mil pesos en su reconstrucción total. Y bueno, la fundación que hacemos en conjunto con mi socio, en conjunto con el doctor Haddad, pues es la primera fundación que existe en México que hace reconstrucción de mamaria, hoy por hoy. ¿Hace cuánto la tienes? Desde el 2007, ya tenemos diez años prácticamente, en este abril pasado cumplimos diez años. Felicidades. No, gracias, bueno, felicidades a las que han logrado reconstruirse, porque hemos reconstruido ya más de mil mujeres en nuestro país. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Qué tienen? ¿Alguien conocido con cáncer? Sí, bueno, pues que hablen aquí al consultorio, aquí en Acapulco. Vamos a poner los datos. Sí, ahí los van a poner, que es en el Hospital Papagayo, ahí las atendemos personalmente. En México, en el Hospital Ángeles del Pedregal, también ahí las podemos captar. Una mujer cuando le da cáncer, mamario, primero, de que va con su oncólogo y que le dicen, tienes cáncer. Entonces ya la mujer desde ahí, es un shock. No, relacionan cáncer con la muerte, o sea, y en verdad se mueran, pues les estoy diciendo del dato de las mujeres que se mueran por cáncer mamario. Después de eso les hacen su mastectomía. ¿Y qué es su mastectomía? Amputarle su seno. Tardan como un mes y medio o dos en recuperarse. Entonces la mujer que trabaja, pues tiene que ausentarse de su lugar de trabajo. Normalmente al ausentarse un mes y medio, dos meses, para recuperarse solamente de esa cirugía. Generalmente, pues pierden su trabajo. Después de esto, las mujeres que tienen su cáncer con tumor de más de 2 centímetros, tienen que darles quimioterapia, que pierden su cabello. Y pierden su cabello. Y a veces radiaciones. Y luego después de eso, se ponen a batallar. Muchas veces, el propio esposo, créeme. No, muchísimas veces las deja. Sí, terminan separándose. Es muy alto el porcentaje de hombres que dejan a su mujer por cáncer de mama, porque no, o sea, es para ellos un impacto muy grande ver precisamente esta parte como de él, ¿no? Hay otros que no, como mi papá, ¿verdad, Papi? Sí, no hay hombres muy... Y que las apoyan y que siempre están con ellas, pero el índice es muy alto. Se las dejan, se las dejan. Sí, y después de todo esto, imagínense todo el viacrucis, ¿no? Toda la problemática que presenta una mujer. Y luego muchas veces de ellas, pues también quieren reconstruirse en la actualidad. Y más por los prototipos que les hemos puesto de mujer. Las mujeres quieren reconstruirse y luego no tienen el dinero. Créeme, viene otra depresión porque se dan cuenta de que no se pueden reconstruir. Vamos, les tenemos una sorpresa porque el doctor trae por aquí una aplicación de Botox. Entonces, Ana, muy valientemente, espérame, yo les voy a platicar que voy a perder mi virginidad del Botox en día de hoy. El Botox, ¿eh? Entonces, pues me van a aplicar a mí también. Nunca me han puesto, pero pues a ver qué tal me va, ¿no? Así que ahorita lo veremos. Ahorita veremos. Bueno, tenemos aquí a nuestra querida amiga Angélica. ¡Ah, qué miedo! Estoy a punto de tener mi virginidad. Esto es un momento muy importante. Si quieren acercarse, por ejemplo, haz como que cuando te ríes, vean las pequeñas arruguitas que se le hacen a ella, aquí en la parte de gallo, las famosas arruguitas de parte de gallo, las cuales vamos a disminuir con la toxina. Entonces, ya le pusimos una anestesia, que es una anestesia local, tópica, y vamos a inyectar solamente en tres puntos. Le pedimos como que sonríe un poquito. Eso así. Inyectamos en tres puntos. Muy sutil. Es importantísimo cuando se aplica verificar que no haya un vasito superficial, porque muchas veces al picarlo pueden quedar moretones. Puede pasar, en su caso de ella no va a pasar porque nos estamos fijando muy bien. Normalmente, en dos o tres días es cuando ya tenemos el efecto total. Cuando hay veces, aunque ponga una dosis del mismo lado derecho y del mismo lado izquierdo, hay veces que se necesita un pequeño retoque. Es importante que lo sepan eso, los que escuchan. Siempre es mejor poner dosis pequeñas y después poner un retoque, porque si ponemos dosis mayores, puede haber efectos que incluso el ojo no se pueda mover muy bien y tarda hasta seis a siete meses en pasar todo el efecto. Entonces, por eso es importante poner dosis muy, muy medias. Bueno, aquí la mano, la situación es diferente. Vamos a ponerle ya en todas las arrugas, de la frente. Es importantísimo las dos arrugas que se hacen aquí verticales, en el entrecejo, que es por el músculo corrugador. Entonces, vamos a inyectarlas para que se eliminen estas arrugas. Sí, vamos a poner aquí. Sube las atrás un poquito. Eso. Estas arrugas, Javier, por ejemplo, me va a ayudar al músculo a que no se me hagan más profundas, ¿no? El botox. Sí, claro. La toxina actúa debilitando o relajando al músculo. Entonces, al relajarse el músculo, ya no se mueve la piel y ya no se hace la arrugas. Es como actúa ya acabamos. Vamos a esperar. Es importante no asolearse, no hacer ejercicio el día de hoy y ya mañana se estuviera prácticamente normal. Y el siguiente programa, licita. Y el siguiente programa, ¿cómo? Ya voy a estar licita. Ah, algo así. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Platicando con Ellas. Estuvimos súper contentos con el doctor Javier Solorio, que la verdad es un tipazo y es muy profesional en lo que hace. Creo que, por lo menos aquí en Acapulco y por lo que sea en México, es bastante conocido. Y estuvimos, la verdad, muy contentos de tenerlo. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Javier. Gracias al Hotel Las Brisas. La verdad la pasamos muy padre, ¿no? Muy rico. Ay, como siempre. Está hermoso. A mí este hotel es un ícono de Acapulco. Tiene la vista más encantadora y maravillosa. La más bonita bahía del mundo. ¿No crees? Es cierto. Claro, sí. La verdad yo creo que no hay mejor lugar, en verdad se los digo, ¿eh? Sí. No hay mejor lugar para desayunar en Acapulco que aquí en el hotel. Y algo importante también para los gerentes. Uno de los... Yo soy bitlemano, o sea, me encanta... Bueno, yo soy músico, además. Y una de las mejores canciones que se hicieron del Hotel Las Brisas, la hizo Ringo Estar, que es el baterista de los Beatles. Entonces, invito a la gerencia a que cuando vayamos a desayunar en el Pellavista, pongan esa canción de Ringo Estar, que se llama justamente Las Brisas. Ringo Estar, que es uno de los Beatles, que el baterista obviamente estuvo aquí en Acapulco. Se enamoró de Acapulco. Se enamoró de Acapulco tanto que está la canción, hizo su canción al Hotel Las Brisas. Ay, sí, yo no lo sabía. Sí, más gracias. Gracias, doctor. Gracias, chicas. Platicando con ellas. No se lo pierdan y seguimos en contacto. Nos vemos. Bye.